Soy Marta del Colegio Gaeta Hueti, recomiendo que lo pinche la puerta mágica de Antonio Gargayogui. Es un libro para niños a partir de 8 años, además es muy divertido y tiene juegos en familia. Hola, soy Nadia, y este libro me ha gustado mucho porque es muy guay, tiene unos personajes muy chulosos. Y es súper divertido, espero que lo leáis. Hola, soy Ana, os recomiendo el libro que lo pinche la puerta mágica porque hay aventuras y personajes súper divertidos. Hola, soy Gati, os recomiendo este libro de pelo pinche porque es muy interesante y divertido. Hola, soy Paula, recomiendo el libro de pelo pinche porque es el libro más chulo de los gomas. Hola, soy Diana, me ha gustado mucho pelo pinche y quisiera guiar una película de teléfono. Hola, soy Alicia, es el libro más bonito y el libro es de género. Hola, soy Jenny, y me ha gustado este libro porque hay muchas cosas divertidas, alucinantes y además aprendes palabras nuevas. ¡Viva Pelo Piso!